Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo están pasando este 25? ¿Cómo lo pasaron el 24? Espero que Papá Noel les haya traído muchísimos regalos, pero fundamentalmente muchísimo amor. Nosotros en este programa, como siempre, tenemos de todo para mostrarte. No nos entra en media hora para contarte lo que pasó, lo que viene pasando en este agitadísimo diciembre en donde no nos alcanzan las horas del día para salir a festejar y disfrutar. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en Social TV. También que nos mires en nuestros canales de HD, 617 de Cablevisión, 805 de Cablehogar y 317 de DirecTV. Pero vamos directamente al gran cierre de año de Alto Rosario Shopping. Se presentó allí en el estacionamiento La Bomba de Tiempo. ¿Conocés La Bomba de Tiempo? Es un grupo de percusión que se maneja con un director con más de 70 señas y se va retroalimentando de lo que pasa con el público. Una experiencia única e irrepetible en cada show. Por supuesto, Alto Rosario Shopping siempre nos sorprende y si todavía no compraste tus regalos de Navidad, por supuesto tenés que ir allí y no te olvides de llevar tu pase sanitario. Estamos muy contentos, la gente está muy entusiasmada, se copó con todas las activaciones del shopping, la gente ahora está viniendo para el show de La Bomba. La verdad es que hay un re lindo ambiente, eso está buenísimo. Después de un año tan duro, con tantas trabas, en todo sentido, a nivel salud también, fue como muy complicado, así que estamos muy contentos. Esperamos que se viva como una fiesta. Queremos que la gente use este espacio también para divertirse, para distraerse y para disfrutar de todo lo que fue este año también. Está saliendo toda la gente de hacer compras, como con muchas bolsas y se nota, por la cara que veo de acá, se los nota como que consiguieron lo que buscaban. Y estamos en la expectativa ya de encarar con el escenario y disfrutar en la noche número uno de esta gran celebración en Alto Rosario. Estamos felices, la verdad que es un acontecimiento impresionante tener a La Bomba de Tiempo en Rosario, de la mano de Alto Rosario, obviamente. Así que nada, con mucha expectativa para que sea un show espectacular. El shopping explota por todos lados, no hay lugar en estacionamiento. Es increíble, está la gente comprando, regalando cosas, comiendo. Chicas, ¿nos quieren contar cómo están viviendo la previa de este evento? La verdad fue todo re inesperado. Escuchamos por el parlante que estaba esto y vinimos corriendo. En todo último momento estábamos comprando regalos y escuchamos la música y nos acercamos. Y bueno, nada, ahora nos quedamos un ratito y después ya nos vamos. Maravilloso. Aparte de semejante evento en este lugar es muy lindo, muy bueno. Re lindo, mucha gente, mucha gente comprando. Está linda, acompaña la noche, nos hace mucho calor. La verdad que es súper lindo. Vine a dar una vuelta, a terminar de hacer algunas compras y ahora a ver La Bomba del Tiempo, que es una banda que me encanta. Así que nada, súper bien. Nada, hermoso. La verdad salimos acá de shopping y nos encontramos con el evento. Y la verdad que espectacular la organización. Es como una fiesta electrónica, pero más analógica. Con muchos instrumentos ahí, más nativos, muy, muy buenos. La Bomba del Tiempo es un grupo de percusión principalmente. O sea que lo que transmite es mucha energía, ritmo, tambores, ganas de pasarla bien. Así que eso es, pero de primera hasta la última que van a venir a divertirse, a bailar, a saltar. Eso es La Bomba. En general, digamos, no hacemos un estilo así característico, sino que vamos como variando por diferentes... Tomamos como cositas de diferentes estilos, pero como somos un grupo de improvisación, estamos como creando ahí en tiempo real lo que estamos tocando, digamos. Pero no, tratamos como de no caer así en estilos súper fijos y súper estructurados, sino que hacemos como una mezcla de todo. Llegó el momento de moda. Este momento está auspiciado por Perfumería Sana. Si estás buscando precio y calidad en productos capilares, artículos de limpieza y fragancias nacionales e internacionales, acércate a Perfumería Sana. Más ahora que estamos en plenas fiestas y seguramente estás buscando algún regalito todavía para hacer. Además, en su local de San Luis 1275 encontrás peluquería, manicuría y depilación. Perfumería Sana. Perfumerías Ana. Nueva dirección. San Luis 1275 y demás sucursales. Estoy peinada en la mejor peluquería de Rosario, que es la de Nail Sancó de Alto Rosario Shopping. Además, encontrás allí también el mejor spa de uñas de manos y pies y tratamientos faciales y corporales. Entonces, acércate a Nail Sancó de Alto Rosario Shopping. Estos lentes, placa, divinos, soñados, son de la única óptica a la que te podés acercar en la ciudad de Rosario, que es Optica Zeus. Además, por supuesto, encontrás allí regalitos para estas fiestas. Optica Zeus está en Córdoba 2079. También la podés encontrar en sus redes sociales. Look blanco. Porque yo ya estoy festejando el último programa del año. Estoy festejando fin de año, el 31, y me pondría un equipo como este. Que además es súper versátil. Todo lino. ¿De dónde? De la Pineda Cueros en nuestra ciudad, que está en Rioja 1892. También la podés seguir en sus redes sociales. La Pineda Cueros. Allí encontrás este luquete. Mira lo que es este pantalón. El lino italiano. La blusa. Y arriba este espolverino con transparencia, cicalado. Todo de la Pineda. Por supuesto, además, te podés encargar tu campera de cuero, tu producto de cuero. Ese objeto deseado. Porque Mariano te lo hace a medida, en el color y con la calidad de siempre. La Pineda Cueros. Las sandalias, doradas, metalizadas, ideales también. Súper cómodas, con tacos cómodos. Nos acostumbramos a andar con este tipo de tacos. Chicas, son divinos. Te levanta un poquitito. Te pone distinto este look. Es un accesorio ideal. ¿De dónde? De Humanic Zapatos. Acercate a algunos de los locales de Humanic. Seguro hay uno cerca de tu casa. O también en redes sociales Humanic Zapatos. La Pineda. Rioja 1892. Instagram, La Pineda Cueros. Óptica Zeus. Córdoba 2079. Aceptan todas las tarjetas y obras sociales. Reversiva Sportswear. Marca registrada Rosarina. Diseños exclusivos para una mujer real, auténtica y bien dinámica. 10 años de experiencia a la Zavalan para que las elijas una y otra vez. Seguila en sus redes sociales y sumate a la comunidad Reversiva. Reversiva Sportswear. Ventas online. Reversiva.com.ar. Seguinos en redes sociales. Y en pleno corazón de Pichincha encontrás Ruin Bar. ¿Esto qué es? Un bar en ruina. Sí, literal. Aprovecharon el espacio sacazón antigua que está ubicada en Jujuy 2230 para adaptarlo y que te parezca que estás en un lugar que está todo roto. Un ambiente único, increíble. Charlamos con sus dueños, con sus encargados, con Franco y también con Mariano, que nos contaron todas las opciones que podés encontrar en esta gran reapertura. El bar se armó en pandemia, entonces la idea fue armar un relanzamiento ahora en este evento porque no pudimos hacer nada por los protocolos. Y bueno, es un bar que está pensado con un concepto un poco de Europa del Este. Bares en ruina, en casas viejas, casonas. Y bueno, buscamos que el bar sea amplio, a su vez simple. La gente tiene para tomar una cervecita, puede comer algo. En la carta del lugar tenemos un montón de tragos, entradas. Si bien es comida rápida, sacamos hamburguesas, pizza. Los tragos es una barra bastante tradicional, pero sin embargo tenemos tragos de autor y sobre todo es dentro de todo económico, que es lo que nos queremos resaltar dentro del bar. Con mis socios aprovechamos la misma propiedad para hacer un bar en ruina, un bar temático, un bar en pleno pichincha con un patio. No es un patio cervecero porque somos exclusivos de Corona, en el cual podemos brindar una carta muy abundante, tiene vereda y tenemos un buen sector para que puedan disfrutar. Bueno, contanos un poco, ¿qué eligieron para cenar, para tomar hoy? Mirá, comimos un sándwich de lomo increíble, increíble. Y nos tomamos unas coronitas ahí, tranqui. Yo soy fan del Cuba Libre, así que riquísimo, lo súper recomiendo. Y para comer hoy comí un pancho con mucho cheddar y panceta. Lo recomiendo porque tiene muy buena onda. La estética del lugar o el diseño del lugar es divino, todas las paredes así como si fuese un bar viejo, pero con toda la onda. Primero por la gente, la verdad que se transmite muy buena energía acá. Muy buena energía, muy buena música, el bar hermoso, la verdad que es la primera vez que vengo. La verdad que desde que abrió este bar, nosotras venimos siempre, siempre se la pasa muy bien, siempre te atienden súper bien. La comida es riquísima, es súper abundante, los tragos se pasan. Y después por la ambientación, creo que es un lugar distinto en Pichincha, con una propuesta nueva, innovadora, que siempre viene bien a la ciudad. Un deseo para el próximo año que lo tenemos acá, allá encima. Bueno, como deseo es ya asentarnos como bar, demostrarle a la gente que damos un muy buen servicio, que estamos a disposición de lo que pide el cliente, con mobiliarios cómodos, con comida rápida, con un buen ambiente, también musical. Y bueno, nada, que vengan a pasar un buen rato, obviamente. Taco Sushi, pioneros en gastronomía japonesa. Encontrarlo en sus dos locales, el tradicional, de la esquina de Callao y Brown, y también su nuevo local, en Avenida Santa Fe 1579, en la ciudad de Funes. Y si estás pensando en tu menú para el 31 de diciembre, acercate a Taco Sushi. Seguilo en sus redes sociales o también en su página web, tacosushi.com.ar. En Maquinería Rosario encontrás las mejores marcas del mundo en máquinas de coser industriales, bordadoras y familiares. En Maquinería Rosario te enseñan a utilizar cualquier modelo que elijas. Si sos estudiante de diseño, tenés un taller de confección industrial o emprendedor, acercate a Maquinería Rosario en donde vas a encontrar los mejores productos para posicionarte como para ser el número uno. Maquinería Rosario en sus dos direcciones. Maquinería Rosario, máquinas de coser, San Martín 3.270, Mendoza 4.418. Y uno de los grandes temas de la pandemia fue el cambio de vida, plantearnos vivir cerca de la naturaleza. Y tenemos la naturaleza acá nomás, en Alvear, a pocos minutos del centro de la ciudad de Rosario. Allí se realizó la primera entrega de las escrituras. Así, con escritura en mano, se fueron cada uno de los propietarios. Lotes divinos. Mirá la nota, enterate de todo lo que pasa en la serena, cambia de vida, acercate a la naturaleza. Además, una perlita porque el gran cierre estuvo el grupo Amapola. Mirá, acá estamos haciendo la entrega de posesión a la gente que confió en nosotros después de tanto tiempo y esfuerzo. Así que arrancamos este sueño hace tres años y hoy tenemos la suerte de poder entregarle a toda la gente que confió en nosotros en un evento muy hermoso, la entrega de su lote. Y bueno, imaginate que es muy emocionante y te hablo vos ahora, se me ponen la piel de gallina de ver esto. Estamos felices, disfrutando acá con los propietarios, ver la gente contenta y bueno, con familiares y amigos que obviamente vinieron a apoyarnos en este momento. ¿Por qué elegir la serena? Bueno, primero por la tranquilidad, por el espacio verde. Hoy María Eugenia Cariaga daba la noticia también de que van a hacer una planta de agua. Bueno, entonces va en crecimiento y el lugar es hermoso, mucho verde, mucha tranquilidad, mucha paz. ¿Y cómo le estás pasando hoy en el evento de entrega? Bien, bien, bárbaro, bárbaro. Muy lindo, muy lindo todo. ¿Y cómo se sienten hoy que por fin, bueno, ya van a tener el lote? No, estamos contentos, aparte de Rolinda Tarde nos tocó y está todo muy bien organizado. Muy felices, es algo que bueno, que veníamos anhelando, no veíamos la hora que llegue. Es una nueva etapa en nuestra vida y forma parte de nuestra felicidad, simplemente eso. ¿Por qué elegir la serena? Bueno, en mi caso particular tengo familia en Alvear, viviendo hace muchísimo tiempo también y es un pueblo que particularmente me gusta la tranquilidad. Mira, siempre nos gustó Alvear de por sí y cuando se dio la posibilidad de venir más cerca incluso del pueblo, elegimos este lugar. Y la serena nos gustó por la prolijidad más que nada y muy lindo loteo. No, 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 entre todos los de Alvear me parece el mejor. Mi señora es nativa de Alvear, entonces cuando me comentaron que iban a hacer un loteo en la serena, digo, bueno, lo que primero quiero hacer es tener un lote acá, por la tranquilidad, por la seguridad. Muy lindo el pueblo, tiene mucho potencial Alvear para mí siempre, de toda la vida, así que por eso lo elegimos. Para ellos tranquilos, creo que la gente es muy seria la que está detrás de todo esto y eso me hizo decidirme nada. Diciembre es un mes muy importante para las empresas, por eso en lo de Granado Club de Vinos te asesoran para que le regales lo mejor a tu equipo. Cajas navideñas hechas a la medida de cada staff. Pregúntales a Mauro y Melina de lo de Granado que ellos seguro te van a asesorar. Lo de Granado, tienda de vinos. www.lodegranado.com.ar Y en la esquina de Rioja, Italia, en esa tradicional casona totalmente reciclada, inauguró The Club. Y no les alcanzó con un solo día, hubo dos días de gran inauguración. ¿No saben lo que es el lugar? Realmente mágico. Espacios exclusivos por si querés hacer tu evento privado, con tu empresa, con tus familiares, con tus amigos. Y una terraza al mejor estilo de los rustos neoyorquinos que no podés dejar de conocer. Acercate al E-Club, disfrutá, cocina mediterránea y el mejor asador creollo. Bueno, el evento de hoy, la idea es mostrar el lugar, realmente después de 14 meses de trabajo, tratar de recuperar una casona histórica para Rosario, en un lugar ícono en Rosario. Y volver a la parte del centro de Rosario, que tan descuidado estabas, hace 5 años que esta casona no tuvo un emprendimiento, no tuvo ningún empresario que lo quiso involucrar. Y dije yo, ¿por qué no buscar un lugar y hacer algo distinto? Lograr un concepto distinto gastronómico para todo el rosarino, para mi ciudad. Para lograr que, decir, che, ¿por qué no Rosario puede tener un lugar así? Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo les está pasando? La verdad que muy bien, disfrutando de este lugar, de la comida, de la bebida, todo así que la verdad que muy bonito. Y bueno, muy bello todo el lugar. ¿Qué vamos a encontrar cuando ingresamos? Van a encontrar algo, me parece, súper diferente en Rosario. Una atención excelente, cómo te reciben. La verdad que se siente muy bien. Cosas deliciosas, vinitos muy ricos, traguitos muy ricos. ¿Recomendás el lugar? Recomiendo el lugar porque es increíble, es no visto en Rosario, tienen que venir. Hacía falta algo esto en Rosario, no hay algo, una propuesta de esta naturaleza. La verdad que divino, divino, muy bien. La verdad que es un lugar muy recomendable, algo que le hacía falta a Rosario. Y bueno, estamos disfrutando la noche. Está espectacular la zona, cómo volvieron a abrir esta esquina que veníamos hace bastante. Y ahora la verdad que se puso muy moderna y el espacio este de la terraza que está bastante bueno. El evento del día de hoy se trata de un lugar nuevo, algo distinto, pensado para que el rosarino pueda disfrutar. Aprovechar un poco más del aire libre, por eso también se pensó en esta terraza. Tomamos muchos metros cuadrados que estaban desaprovechados y generamos este espacio. Yo arranco nada más que por la parte, en un principio, por la parte gastronómica, el diseño de las cocinas, porque es como que me especializo un poco en eso. Y después me sumé a la parte de la conducción de la obra. O sea, más allá de todo lo que ven, hay un trabajo de infraestructura, de instalaciones, de cañerías, de electricidad. Pensamos en un lugar funcional, en un lugar donde puedas venir y estar cómodo, que tengas espacio entre mesa y mesa, que no estés apretado, que puedas disfrutar. Esa es la idea. En San Martín 2185 de Villa Gobernador Galvez encontrarás la aldea. Un lugar único, increíble, en donde están todas las tendencias que necesitas para pasar el verano o para las próximas fiestas. Una planta baja con ropa urbana y una planta alta con toda la ropa que estás buscando para tu próximo evento. La aldea oficial. La aldea tienda de ropa. Villa Gobernador Galvez. Tormentas emocionales se apodera del último ciclo de arte de la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta muestra de Fran Nabil, con la curaduría de Fernando Ochoa, está basada en las experiencias de la infancia en su casa de campo. La podés visitar en Paraguay 755, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. También, por supuesto, en su página web y en su canal de YouTube. Y la encontrás disponible hasta el 27 de enero. Además, la Bolsa de Comercio de Rosario aprovecha así para desearles muy felices fiestas. Y ahora sí, nos vamos al corte. Pero antes, te recomiendo el mejor curso de modelos que podés hacer en la ciudad de Rosario, que es... ¿El de dónde? El de Nativa Models. Nos podés contactar a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Nativa Models, o a través de nuestro WhatsApp 3415192229. Recordá que la inscripción está abierta durante todo el año. Si querés empezar ahora, en enero, podés hacerlo. Y ahora sí, nos vamos al corte, que como te digo, siempre es así de chiquitito. No te muevas de ahí porque todavía hay mucho más Social TV para vos. Bienvenidos al segundo bloque del Social TV y lo hacemos en compañía de Ian Coworking. Si estás cansado de trabajar en tu casa, tenés que conocer esta excelente opción frente a la Facultad de Derecho. En Córdoba 2035, Ian Coworking. Un espacio en donde vas a poder generar una red de networking que te va a traer nuevos contactos y grandes oportunidades. Ian Coworking, Córdoba 2035. Momento de presentarlo a él. Última emisión del año y sigue con nosotros Oscar Fernández Fini y todas las tendencias. Se acercó a charlar con Silvia Jordán, esteticista, que nos trae todas las novedades y los tratamientos que te podés hacer, tanto faciales como corporales, en verano. Precios promocionales que no te podés perder. Y acá estamos en la Navidad 25 de Diciembre y seguimos en el Social TV festejando con ustedes, celebrando esta Navidad tan especial y desde aquí, desde Perfumería Sana, listos para mostrarles y recomendarles lo mejor en este segundo bloque, que tiene que ver, por supuesto, en este caso con una gran esteticista. Pero primero les recuerdo que aquí seguimos en Diciembre, Enero, Febrero y ya también vamos a estar recibiendo el Año Nuevo con promociones especiales en todo lo que tiene que ver en las góndolas que van a encontrar aquí en la perfumería. Nos vamos a ir al look de esta semana, que amerita, por supuesto, este traje rojo fuerte de la colección de Zíngaro para Zíngaro, primavera, verano, 21, ya 22. Y estos zapatos fucsia, que bueno, en este caso son míos, pero les recuerdo que todos mis zapatos son de la colección de Veneto, la Galería Sudamérica, junto a Crudo Cuero, que también me acompaña con sus accesorios en cintos. Y también allí van a encontrar carteras fantásticas y bolsos muy divertidos y dinámicos para todas las mujeres que quieren estar a la moda. Bueno, dicho todo esto, también quiero decirles que me peinó Marcelo Pepo. Y ahora sí, nos vamos al centro de estética de mi amiga Silvia Jordán. Silvia tiene un espacio dedicado a hombres y a mujeres, y a mujeres y a hombres, que quieran estar fantásticos y bien, con todo lo que tiene allí en rejuvenecimiento facial y tratamientos para mimar la piel, para cuidarla, para que se vea mucho más brillante. Bueno, allí Silvia Jordán y en este preciso momento nos cuenta todo esto. Mirá. Hola, ¿cómo les va? Los invito a recorrer mi estética. Son 20 años de trayectoria donde me fui allornando y realizando constantemente cursos para perfeccionarme y brindarle todo lo mejor para tu cuerpo, para tu rostro, en tu cabello, en tus uñas. Por eso vas a encontrar tratamientos corporales, drenaje linfático, tratamientos faciales para rejuvenecer toda tu piel, embellecer la mirada con unas extensiones de pestañas espectaculares, además peinados y maquillaje de fiesta, manicuría. O sea, en este lugar te vamos a atender desde los pies a la cabeza. Somos como unas hadas madrinas que te vamos a embellecer y te vamos a escuchar y vamos a atenderte en todo lo que vos necesites. Bueno, y acá estoy con la fragancia nacional que elegimos hoy, Jain de Conciuco. Esta fragancia que es muy intimista, muy envolvente, dulzona, rica, fuerte, con promociones especiales en todos los medios de pagos. Desde aquí, desde Perfumeriana y desde el mejor programa de la televisión local, en moda y eventos, nos despedimos. Y por supuesto a María José de Silve le deseamos que haya pasado una estupenda y fantástica noche buena y que hayas recibido muy bien la Navidad junto a Cristian Fogliatier, un gran amigo, que le agradezco enormemente que me haya invitado a su cumpleaños. Un amigo de años que, bueno, en algún momento también fuimos compañeros de colegio. Así que feliz cumpleaños, Cristian. Gracias a todos. Será hasta la semana que viene ya en el año nuevo. De Gala Indumentaria, tu mejor opción en ropa deportiva. Diseños exclusivos y la mejor onda. Por venta mayorista o minerista, contactalos a su Instagram de Gala Ind o también a su WhatsApp 3416969125. De Gala Indumentaria. De Gala Indumentaria, tu mejor opción en ropa deportiva. Nuestro Instagram de.gala.ind Sport 78, la empresa que te acompaña en tu deporte preferido. Sport 78, somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. Y nos estamos yendo esta vez, junto con esta última despedida, también se nos va el año para nosotros, porque todavía faltan algunos días, pero ya el sábado próximo es primero de enero de 2022. Increíble cómo se pasaron estos dos últimos años, ¿no? Un flash. Bueno, nosotros desde acá, desde todo el equipo de Social TV, les deseamos lo mejor de lo mejor, los mejores éxitos, todo el amor, toda la paz, que lo pasen realmente, maravillosamente bien. Bien. Estoy acá, se ve acá atrás, en Complejo Forest. Todavía no decidiste qué vas a hacer para el 31 de diciembre, yo te recomiendo que vengas a este lugar donde lo vas a pasar de maravillas. Podés contactarlos a través de su Instagram, Complejo Forest, o a través de su WhatsApp, 3416-5343-80 y reservar ya tu entrada para pasar un año nuevo realmente diferente. Nosotros vamos a cortar un poquito, unos días, no sabemos cuánto. 15 días seguro, vamos a retomar energías y vamos a volver con todo para mostrarte, como siempre, lo mejor y de la manera más dinámica, todo lo que pasa en donde? En la ciudad de Rosario. Ahora sí nos vamos. Es una despedida un poquitito más larga que la que solemos hacer, pero vamos a volver los sábados a las 20, 30 horas. Besos, amores, chau y que tengas un excelente, excelente fin de año.